El Coiquili Aterpeche admite mascotas y ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en todas las áreas y se encuentra a Ochambiano, a 34 kilómetros de Bilbao. El establecimiento también tiene sala de juegos y bar. Algunas habitaciones tienen zona de estar. El baño es privado o compartido. También se incluyen zapatillas, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento consta de una cocina compartida. Vitoria Gasteiz está a 21 kilómetros del Coiquili Aterpechea y Sarauts, a 48 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de Bilbao y está a 36 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.